El Poder Judicial presentó ante el Congreso de la República el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso al legislador Moisés Mamani, Fuerza Popular, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado. El requerimiento, entregado esta mañana, fue suscrito por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y deberá ser derivado a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que preside Luciana León, partido aprista. Moisés Mamani, subcomisión declara improcedentes tres denuncias en Su contra Mamani niega que su patrimonio exceda en ese, 27 millones a lo declarado al JNE en julio de 2016. Se reveló que Moisés Mamani habría mentido en su hoja de vida. Posteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, aseguró que cursó estudios primarios y secundarios en colegios de diversas partes del país. Ante este hecho, el Ministerio publicó le Atribuye al legislador la comisión del delito de falsedad ideológica por presuntamente haber mentido en su declaración jurada para ser Candidato por Fuerza Popular en las elecciones del 2016. La Fiscalía también le imputa a Moisés Mamani el delito de falsedad Genérica. Previamente, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema autorizó la solicitud formulada por un juzgado de Puno a pedido de la Fiscalía, que investiga a Mamani por mentir en la hoja de vida que consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones. El pedido data de enero de este año. Tras una primera evaluación, la citada Comisión devolvió el documento al juzgado por algunas observaciones. Luego de que éstas fueron subsanadas, finalmente se autorizó hacer el pedido ante el Congreso para retirarle la inmunidad a Mamani. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso deberá evaluar la nueva solicitud del Poder Judicial. Caso de tocamientos indebidos el último 14 de noviembre. Moisés Mamani fue denunciado por tocamientos indebidos en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras un incidente en el aeropuerto de Puno. Según el documento al que accedió el comercio en su momento, una aeromoza de origen brasileño señaló que fue víctima de actos contra el pudor por parte del legislador Fujimorista dentro de una aeronave de la empresa Latam Airlines que se dirigía de Juliaca a Lima. Por esta razón, el 15 de enero del 2019, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial, presidida por el juez supremo Francisco Távara, emitió un informe en el cual se estableció que se debe proceder a retirar la inmunidad de proceso a Moisés Mamani para que pueda ser investigado y procesado por los hechos denunciados. El 7 de marzo, el Congreso levantó la inmunidad de proceso de Mamani para que sea investigado por este hecho. Let's block a denunciar.